Un mototaxista fue asesinado de un balazo en la cabeza por un grupo de delincuentes tras intentar frustrar el robo de su unidad. Manuel Jesús Huaccha Miranda, conocido como Matacoche, se desplazaba a bordo de su vehículo por un camino carrozable en el sector Chimpuncito a tres kilómetros de la ciudad de Paiján. En esta zona fue interceptado por una banda de ladrones quienes lo hicieron bajar para despojarlo de su herramienta de trabajo. Sin embargo, oponerse a esto le costó la vida. Tras el cruel asesinato y ante la presencia de otras personas, los delincuentes huyeron dejando abandonada la unidad. Hasta esta zona agrícola llegó el fiscal Jorge Celis y un grupo de médicos legistas quienes ordenaron el levantamiento del cadáver, el que fue conducido a la morgue de Ascope para la necroxia de ley. La causa probablemente del móvil ha sido el robo, ya que le han quitado su mototaxi y ha sido agredido con arma de fuego, ocasionándole un traumatismo planencefálico perforante. La policía del distrito de Paiján viene realizando varios operativos para dar con los autores del crimen. No se descarta que todo se trate de un ajuste de cuentas.